Actualizamos el parte policial con las últimas novedades. Bueno, las últimas novedades que tuvimos en el día de ayer, uno de los hechos fue una aprehensión de un masculino mayor de edad quien trasladaba cuadro de motocicleta. Fue jurisdicción de la comisaría primera en hora de la tarde, personal policial procede a identificar en calle Marconi al 300 a un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta y trasladaba un carrito con 7 cuadros de motocicleta. No pudo especificar ni acreditar con documentación fehaciente la propiedad de esos cuadros, sí manifestó que eran propiedad de un familiar. Ante ello se lo traslada a sede policial donde sentaba la consulta con el fiscal en turno y ordenó que se lo notifique de la causa de encubrimiento y en cuanto a los cuadros queden en calidad de secuestro en sede policial hasta que se acredite la propiedad de los mismos. El otro hecho fue un hecho de robo, también jurisdicción de la comisaría primera, personal policial en este caso es comisionado a Boulevard Balcarce al 1200, se entrevistan con una femenina mayor de edad que manifestó que momentos antes se encontraba con su familia en el interior de la vivienda, que escuchan ruidos desde el exterior, desde el patio, se asoman y observan a tres masculinos que saltaban desde el tapial hacia una vivienda que estaba al lado. El progenitor de la femenina decide salir afuera a observar y se constata que le habían sustraído los caños de agua. Ante ello el progenitor decide con su vehículo particular salir en busca de los masculinos, personal policial decide hacer un rastrillaje y en calle Chile al 90 se encuentra con este masculino dueño de la vivienda y un menor con las características que había aportado la femenina y una bolsa donde en su interior estaban los caños que le habían sido sustraídos en la vivienda. Se lo traslada al menor a sede policial, se hace consulta con juzgado de menor en turno, quien dispuso que el menor sea restituido a sus progenitores. ¡Gracias!